La Musa, baby, Women's Power. Si tú sabes que hay ninguna como yo, que te haga sentir, no hay ninguna como yo. Que se mueva, si es rico, rico, te gustó. Que se mueva, si es rico, rico, te gustó, te gustó. 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 Mucho gusto, mi nombre es Ayami, la dueña de todo esto, mami de las mamis. Con la que tú sueñas, papito, la única dueña del party. No quería abusar del reto, pero me obligaron así para esto. Y te lo juro, ni lástima siento porque eres muy poco pa' lo que mereces. Yo lo sé, que soy lo que tú buscas. Yo lo sé, soy tu medida justa. Vete conmigo, baby, no te me lucas. Que sabemos que soy yo la que te gusta. Si tú sabes que ninguna como yo, que te haga sentir, no hay ninguna como yo. Que se mueva, si es rico, rico, te gustó. Que se mueva, si es rico, rico, te gustó. Te gustó, te gustó. Mami, si tú eres loca, yo también soy loco Mami, arrolla con la conga, tú me rompes como sandunguera Tú te vas por encima de cualquiera Yo sé que tú eres adicta en la gozadera La gozadera que soy yo, bandolera, chapa afuera Sabes que hay ninguno como yo Que te haga sentir, no hay ninguno como yo Que te toque así, el rico rico te gustó Que te toque así, el rico rico te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Yo quiero que todas las mujeres muevan las caderas al ritmo de mi voz Vamos a probar y retar a los hombres porque esto es un ritmo de dos Pero siempre vamos a ganar, estamos hechos pa' matar Y para que aprendan a mover, ser rico una clase le vamos a dar Te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó